Bienvenidos y bienvenidas a Buenos Sabores. Vamos a ver qué hay en el programa de hoy. Quemen un poquito los vegetales porque quería sacarle como esa parcela ahumada que tiene. Si tienes estufa de gas, prendan este fogón y quemen sus vegetales. Bienvenidos a Buenos Sabores. Y hoy Augusto se quedó en su casa. Justo el día en el que él la iba a pasar bien si venía. Porque hoy tenemos un Royal Rumble. Hoy es puro girl power en esta cocina. Tenemos a dos contrincantes que son lo máximo. Así que sin más, vamos a presentarla. Hoy cambia de puesto. Dejó de ser presentadora para ser contrincante. Nuestra chef, Stephanie Abbott. Y del lado de acá tenemos a una contrincante que viene fuerte. Tenemos hoy a Nicole Y. Tenemos nuevo formato. Ahora tenemos una bolsa misteriosa con ingredientes secretos. Vamos a ver cómo les va hoy. A mí no me fue tan bien, pero lo saqué adelante yo creo. Sí, en verdad fue increíble. Los platos Arex fueron increíbles. Gracias, gracias, gracias. Entonces, llega el momento de escoger qué bolsa vamos a tomar. Así que piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Bueno, me toca. Ok, Nicole, entonces, la que queda es tu bolsa. Preciosa, pierdiosa. Stephanie no sabe lo que es cocinar con ingredientes secretos en este nuevo formato. Así que vamos a ver. Muy bonita yo de ese lado, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver si ahora se ríe como se reía de mí la semana antepasada. Bueno, tenemos miel, ñoquis, chorizos y queso. Eso. Queso, queso. ¡Yay! Ok, listo, estoy muy feliz, gracias. Bueno, ahora te toca a ti. Ñoquis también. Queso, queso. Ok. Nuestro queso 507. Proteína. Es carne molida. Y huevito. Huevitos 5 a los 7. Huevitos. Vive la experiencia de la frescura en supermercados Rey. Encuentra los ingredientes más frescos y sube el nivel de tus comidas. Este programa es súper especial porque, no sé si lo han notado, pero Stephanie nunca ha cocinado en el programa. Así que va a ser la primera vez que la ven cocinando. Stephanie, ¿qué se te ocurre hacer con los ingredientes que te tocaron? Bueno, voy a hervir el ñoqui, le voy a agregar cebollita, ajo, el chorizo, alguna salsa de queso con crema y voy a caramelizar cebollas con la miel. Miren, la verdad, cuando vi la bolsa misteriosa del Rey, me puse un poquito nerviosa. La miel, no sabía qué hacer, le metí un poquito de mente y creo que voy a sacar algo cool. Nicole, ¿tú qué vas a hacer? Yo me voy a ir por el lado ahumado, voy a agarrar unos vegetales y voy a tratar de ahumar un poco la carne, de rostizar los vegetales para agregarle esa parcela, valga la redundancia, ahumada. Y con los huevos voy a tratar de hacer como un tipo salsa carbonara con eso. ¡Ay! Esto. ¡Qué fin! Que les voy a enseñar cómo se hace con las yemas de huevo. Bueno, esto, una vez que vi la bolsa misteriosa, yo dije, ¡ah! Ñoqui. Carne molida. Muy bien. El queso, todo estaba haciendo sentido hasta que vi el huevo. Yo dije, ¡ahora qué voy a hacer yo con el huevo! Pero bueno, ahí algo me ingeniaré. Les recuerdo que aquí no somos tan malos. También podemos utilizar vegetales de lanaquel o estante de buenos sabores. Sí, ok. Así que les invito a que se coloquen sus delantales. Acá vimos que Nicole viene con técnica. Ella viene a demostrar muchas cosas. Así que, Stephanie, es tu cocina. No te puedes dejar. No, porque es la mía. No, no, porque es la mía. Desde ya estoy llenando, es la mía. Los 25 minutos comienzan desde este momento. No hay cucharón dorado, pero hoy se compite por el honor y la gloria. Y decir que ganaste el programa de buenos sabores. Stephanie, ¿cómo se siente estar del lado cocinero? Se siente bien. En verdad, ya yo tengo bastante tiempo con buenos sabores y... No sé, nunca se nos ocurrió esto que nos hubiera ocurrido antes. Me parece súper divertido. Gracias por incluirme. Nicole, cuéntame, ¿cuánto tiempo tú tienes haciendo las recetas? Porque Nicole hace las pequeñas recetas que ustedes ven en nuestras redes sociales y en algunos de los clips que salen también en el programa. Bueno, ya tengo tres años con buenos sabores. Esto... Se siente un poco refrescante estar aquí con ustedes, con el público presente. Sí, esto... Pero sí, es algo que ya llevo ingociendo hace tres años. Es algo que de verdad me ha gustado porque con el tema de saber qué cocinar, qué hacer... O sea, de verdad que te ayuda como con el tema de la imaginación. Así que porque eso obviamente me ayuda aquí y sé que esto va a ser pan comido al final. Y es bueno poder mostrar las diferentes cosas que se pueden hacer. Mira, nosotros tenemos gnocchi. Vamos a ver cómo presentamos el gnocchi de dos maneras diferentes. Además de hacer los videos de buenos sabores, ¿qué otras cosas tú haces? Bueno, yo tengo una pequeña pastelería que se llama Spy Bites donde hago pues postres para personas con alergias. Esto donde brindo pues dulcecitos, galletas, cosas así. También les regalo pues recetas. Cositas ricas. Cositas delicious. Y Stephanie, además de ser chef, ama, empresaria, mamá. ¿Qué más hay que saber de Stephanie a vos? Bueno, yo creo que como ustedes saben, mi rol nuevo es el rol de mamá. Supermamás, una llamadita. Ya saben, ¿no? En verdad sí, ha sido interesante balancear mi vida profesional con mi vida familiar, pero se está logrando. Se está logrando. Un saludo a todas las mamás porque de verdad que es un trabajo de tiempo completo. Es un trabajo difícil, muy gratificante, pero es difícil. Oye, ya se sienten esos aromas acá, lo tostadito y acá estamos caramelizando cebollitas. Caramelizando cebollas y al final un toquecito de miel. Esto ahume un poquito, queme un poquito los vegetales porque quería sacarle como esa parcela ahumada que tiene. No lo quemé tanto porque tampoco es que voy a hacer una salsa con ella, sino que es para la misma carne a la que le voy a agregar el sabor. Así que es más como para darle un valor agregado. Nicole, cuéntame, ¿de qué otra manera podrías hacer eso con los vegetales? Si no lo hago en la estufa, se puede hacer totalmente en el horno, se puede hacer en una barbacoa. Recomiendo cosas donde tenga calor directo porque al final lo que queremos es ahumar el producto. O sea, un gas de gas, por decírtelo así. Sí, sí. Con el gas ahí prendida. Con el gas ahí directo, sí. Con el fogón, perfecto. Que le pegue ahí el fuego. Ya lo saben, ustedes en casa. Si tienen estufa de gas, prendan ese fogón y quemen sus vegetales. Le da otro sabor, otro flow a su comida. Así mismo es. Stephanie, ahora que eres mamá, tienes a la clienta más importante. La clienta más importante. A Ela. Es verdad. Y Ela, ya nos dijiste que está comenzando ya a comer otras cosas. Sí, vamos a hacer baby leg winning para ustedes en casa. Los que tienen hijos sabrán que es cuando les empiezo a dar comida al bebé. Yo empecé dándole purés. Ela ha comido zapallo, camote, zucchini y coliflor exitosamente. No es piqui, es buen diente porque es hija mía. Y le gusta. Le gusta la comida. Ya lo verán, por ahí le traeré buenos sabores para que vea, para que conozca. Ok, vamos a dejarles avanzar. Ellas van súper rápido las dos. La verdad yo creo que les va a quedar tiempo de sobra. Y vámonos con los Nutriclips de César. Bienvenidos sean todos al Nutriclip de hoy. Vamos a estar conversando la diferencia que hay entre entrenar o hacer ejercicio. Sin duda, hacer ejercicio, ejercitarte y demás, es parte de las bases de un estilo de vida saludable. Pero, ¿entrenar y ejercitarnos es exactamente lo mismo? Pues déjame decirte que no. Ejercitarnos es realizar cualquier tipo de actividad física sin ningún tipo de control. Es decir, un martes me voy a hacer ejercicio, de repente el otro martes no voy. Y hoy puede que juegue fútbol como hoy puede que realice otro tipo de actividad. Esto no cumple ningún tipo de propósito específico que tú estés buscando. Es decir, lo que estás haciendo es que te estás moviendo. Sin embargo, entrenar es estructurar un tipo de entrenamiento para trabajar alguna debilidad o realizar algún tipo de ejercicio que te brinde a ti una fortaleza. Es decir, este entrenamiento tiene un tipo de estructura que te va a ayudar a ser más óptimo a lo largo de tu vida. Yo te recomiendo que busques un balance entre ellos dos. Porque muchas veces hacer ejercicio te va a ayudar mucho con tu salud mental y la manera en cómo te mueves. Sin duda, entrenar es indispensable para nosotros porque esto nos asegurará una mayor longevidad. Si te gustó esta información y quieres saber un poco más, no dudes en seguirnos en todas nuestras redes sociales arrobabonossabores.pa Nos vemos en la próxima. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Limpieza y desinfección imbatible que solo un experto puede dar. Clorox, el cloro más elegido por los panameños. Oye, ellas ya están súper avanzadas, pero ahora, ¿sabes qué? Yo me voy a molestar. Estefanín. Señora. Señorita. Por favor y gracias. Señorita. Ana, cuando la gente sabe que tú eres chef, ¿qué es lo primero que te preguntan? Yo creo que lo primero que me preguntan es, ¿cuál es mi plato favorito o mi postre favorito? Siempre quieren saber como qué es lo que más te gusta para ver si está cerca de lo que les gusta a ellos. Es posible, sí. O sea, 100%. Les da curiosidad. Y tú estuviste haciéndole una serie a Gabriele de postres sin gluten. Es correcto. Yo quiero saber si hay un postre que no salió porque te salió súper mal. ¡Dios mío! Si ustedes saben o no saben en casa, mi esposo es celíaco. Mi esposo no puede comer nada que contenga gluten. Hacer inventos de pastelería sin harina blanca es bastante difícil. La familia de él es parte italiana y comían mucho panetón, panetones para Navidad. Hacer pan sin gluten, hacer pan sin harina quedó más duro que una piedra. Me tomó dos años sacar la receta correcta. ¡Wow! Dos años. Fue bien difícil. Muy difícil. Muy, muy difícil. Bueno, me voy a molestar a Nicole. Ya le voy a dejar a Stephanie por acá. Nicole, ¿por qué tú comenzaste a hacer postres libres de alérgeno? Todo resultó fue porque mi hermana, que es la mayor, es esto, no sé si la conocen, se llama Maisa. Ella es... ¡Ay, yo la conozco! Creo que sí la conocemos. Ah, ok. Bueno, ella hace ejercicio, es una fitness coach. Fitness coach. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, yo estaba de vacaciones en la universidad y él me dice, ¿por qué no me haces algo para mis estudiantes? Y yo dije, ¡ay, sí, ¿sabes qué? En verdad, ¿por qué no? Ya comencé a hacerle cosas más saludables. Esto, por ejemplo, sin azúcares, reemplazando las harinas. Y después me di cuenta de que yo personalmente era intolerante a la lactosa. Entonces, ya de ahí empecé a encaminarme haciendo postres para personas con el lesnio alimentario. ¡Verdad, qué bien! Y cuéntame, ¿cuál es tu plato favorito? Creo que mi plato favorito podría ser el curry. Me encanta el curry. ¿Y para preparar? Yo tengo un plato que utilizo para levantarme a las personas con las que estoy saliendo. Y son, ¡oye, espérate! Le estoy dando un tip a las personas. ¡Ay, disculpe! Si ustedes quieren levantar. Apunten, apunten. Si ustedes se quieren levantar a alguien, ustedes hagan este plato. Y van a quedarme así, muertos por todo. Y son unas alitas coreanas, pero no están fritas con harina regular. El secreto es almidón de papa. Mira, ¿me funcionó? Sí me ha funcionado. Sí me ha funcionado. Es tu receta secreta. Bueno, estoy soltera, pero sí me ha funcionado en su momento. Bueno, ya saben. Ya lo saben, Nicolás, estás soltera. La pueden conectar a su Instagram. ¡No, por favor! Sí, sí, ya saben. Busquen su Instagram. Lo vamos a poner aquí abajo para que la busquen. Ya saben si los invita a comer alitas coreanas. Nicol, hablando de eso, de invitar a personas a comer, ¿a quién invitarías a comer y por qué? Invitaría a Brandon Boyd, que es el músico, el cantante principal de E. Hughes, o a Michael B. Jordan, el actorazo. Papacito. Me encanta, me encanta. Sí, son niveles. Muy bien. Son niveles. Stephanie, ahora tú, ¿a quién invitarías a comer y por qué? Sería Julia Child. Julia Child empezó su carrera de cocina cuando tenía, creo que 50 y pico de años. Nunca se rindió. A veces hacía el ridículo en televisión y no le importaba. Le apasionaba mucho la cocina, escribió muchos libros. Y simplemente transformó su pasión en dinero. Y eso es lo que todos queremos, ¿o no? Me equivoco. Hombre, pues. ¿Qué? Entonces, ahora yo quedé como la más romanticona aquí, la romantic style. Pues, no, no, a mí sacaría a comer a Gabriele. Ah, ahora sí. No, porque después aquí me está dejando mismo. Gabriel, te cambiaron por Julia. Sí. Yo me imagino que Gabriele sabe. Gabriele sabe. Gabriele sabe y él entiende. Él entiende. Oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Me hace falta un rayador. Un rayador, un rayador. ¿Tan acá? ¿Qué pasó, Nicole? Nicole, ¿tú conoces esta cocina? Son los nervios. Ahí tienes unos huevos que no los has tocado. Eso, justamente voy a hacer eso. Voy a hacer una salsa estilo carbonara con la yema de los huevos. Estoy rayando mi queso porque esta va a ser la base, junto con la yema del huevo, para hacer la salsa carbonara. Y me pusieron con Nicole. O sea, ha cocinado en la cocina de buenos sabores anteriormente, yo no. Y tiene un emprendimiento que es de dulces, así que creo que puedo tener una ventaja sobre ella por eso. Pero, no sé, ahí veremos. Steph, ¿cómo vas por acá? Súper bien. Carameliza la cebolla morada y blanca con un poquito de miel. Más nada. Estoy calentando mi agua para los ñoquis. Aquí tengo ajo, cebolla, un sofrito también con el chorizo. Luego voy a agregarle crema, queso, orégano. Es una falsita bien delish. Y estoy ready. Bueno, cuando me di cuenta de que mi contrincante iba a ser Stephanie, yo sabía que no iba a ser fácil. O sea, Stephanie es súper, súper talentosa y la verdad es que lo que hace es impresionante. Pero bueno, yo no me iba a dejar, así que ahí y ahí la voy a parapetar, así que ahí vamos. Oye, esto promete, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Entonces, vámonos con Stephanie, pero con los buenos tips. Estos son los buenos tips. Estás a punto de hacer tu receta asiática favorita y simplemente no puedes pelar en jengibre con el pelador. No te preocupes, utiliza una cuchara. Es la manera más rápida y fácil de pelar el jengibre. Está listo para ser utilizado en tu receta. Volvemos a la cocina. Bueno, ya ustedes saben, tienen que estar pendientes de nuestras redes para que vean esos buenos tips. Y recuerden que si a ustedes les gustaron estas recetas que se ven súper buenas, todo bien, todo bien, usted tiene que buscar la receta en ese código QR que está apareciendo en alguna parte para que la tenga y la pueda recrear en casa. Y después le toma foto y nos las manda. Van para adentro los gnocchis. Saben que los gnocchis están listos cuando flotan. Así que pendientes de estos gnocchisitos. Vamos a darle una revolvidita. Le eches sal al agua, siempre importante. Stephanie, ¿aceite o no aceite? No. Nunca. No. ¿Quién? ¿Por qué? Guay. No. No le eches aceite al agua. Sal. Siempre sal. ¿Qué es tan salado? ¿Salado como el mar? Salado como el mar. Claro. Y tampoco inventen que está tirando spaghetti en la pared. No, 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 no. Sigan su tanque. No ensucien la cocina por el gusto. No le ensucien. Nicole, ¿cómo vamos acá? Ok, esto. Acá lo que hice es que solamente de los huevos agarré las yemas. Le estoy agregando un poquito de pimienta. Los rompí. Y entonces por acá estoy calentando un poquito de crema. Esto es totalmente opcional. Esto es para que esté mucho más cremoso. Pero si no, entonces pueden utilizar solamente el agua de pasta. De igual manera tengo el agua de pasta aquí guardada. Por si lo quiero más denso, lo quiero un poquito más sueltito. Sí, denso y sueltito. Entonces estoy calentando la salsa en la misma sartén donde hice mi carne. Para aprovechar. Que tal sabor. Exactamente. Lo que estamos viendo es un proceso de atemperar los huevos. ¿Y qué es eso? Eso es que estamos agregando pequeñas cantidades de crema de leche mientras batimos para que tenga la misma temperatura y no se nos forme una torta de huevo. Son datitos. Para que el huevo no se coagule, no se cocine rápido. Este ha sido uno de los programas más fast and serious porque las dos van súper rápido. Básicamente le hemos tenido que decir para porque tenemos que grabar todo. Así que dentro de nada ustedes van a ver estos dos platos que están deliciosos. Mientras ellas terminan esta salsa porque ella casi está. Vámonos con Nicole y en la que sabe. Este tiene un ingrediente secreto. Puede ser cualquier tipo de fruta, cualquier tipo de especia, puede ser cualquier tipo de vegetal. ¿Helado? Wow. A mí me sabe a chocolate. Oye, y nadie que adivine la que sabe. Pero bueno, vamos de vuelta a la cocina de Buenos Sabores. Y seguimos aquí. Ya ustedes ven que Nicole está emplatando. Estefany va a comenzar a emplatar y ustedes no saben cómo huele esta cocina. Obviamente el tiempo quedó de lado porque ellas lo hicieron súper rápido y súper bien. Así que ya quiero probar esos platos. Nicole terminó haciendo una salsa carbonara con huevo. A mí no se me hubiera ocurrido. Estoy no tan confiada como antes, pero todavía creo que voy por buen camino. Mientras ellas terminan de emplatar y hacer que esos platos se vean aún más deliciosos, vámonos con las preguntas que dividen a la sociedad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle y hoy estamos con las preguntas que dividen a la sociedad en la calle para ver qué dice la gente. Hoy vamos a preguntar, ¿las salchichas con queso o sin queso? Sin queso. ¿De verdad? Esto es nuevo para mí. Sin queso. ¿Sin queso? Ninguna. ¿Qué? ¿Eres vegetariano? No, pero no me gusta. Con queso. ¿Mejora? Uf, definitivamente con queso yo diría. Claro que sí, eso mismo pienso yo. Eso fue todo por hoy en las preguntas que dividen a la sociedad. Nos vemos en el próximo episodio de Buenos Sabores y no olviden seguirnos en nuestras redes buenossabores.pa. Solo por diversión, ya tienen que terminar de emplatar en 3, 2, 1. Manos arriba. Bueno, ahí mientras que Stephanie estaba cocinando, yo como que estaba viendo encimito para ver qué es lo que estaba haciendo. Y la verdad es que ahí... ¿Qué pasó? Me asustaron. No me asusten que me asusto. Acércate, por favor, y que vean estos platos. Los dos son dignos de un restaurante. Esto va a estar bien complicado. Y ya quiero probar los dos. Chicas, yo quisiera que me hubieran pasado producción de un plato más grande porque yo sé que van a estar buenos. Pero bueno, para que me ven para probar un poquito de sus platos. Miren esto, yo estoy en la babita. Yo quiero probar esto. Voy a comenzar con Stephanie. Stephanie, por favor, descríbeme tu plato y cómo se llama tu plato. Bueno. ¿Cómo se llama tu plato? Mi nombre es Stephanie, para los que no saben. Mi plato se llama ñoqui aloela porque tiene un elemento dulce, como mi hija. Tenemos una salsa cremosa con queso mozzarella, saladita así, sal, pimienta, cebolla caramelizada con miel y los ñoquis hervidos a la perfección. Nicole y... Cuéntame. ¿Quién eres Nicole? ¿Eres tú? ¿Quién es Nicole? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú, Nicole? Yo soy Emiliano. ¿Qué es tu destino? Yo le pregunté, con Stephanie, yo le pregunté y ella me dijo que... Y yo, ah, ¿qué? ¡Sí! ¡Fue ella quien te respondió! Ya el tema, ya lo concluimos. Ella es Nicole Emiliani. Y mientras yo degusto el plato de Nicole Emiliani, descríbeme tu plato y cómo se llama. Ñoqui a la I. Yo soy yo. Ñoqui a la I. Mi Ñoqui a la I. Le hice una tierra con la carne molida. Esto, la sazoné con salsa inglesa, ajo en polvo, paprika, chile en polvo, esto, chile. Como me vieron, pues, rosticé, en teoría, pues, los vegetales para atarle como esa parcela ahumada. Encima le hice, pues, esto, la salsa como de carbonara con queso. La yema de huevo fue para aportarle cremosidad, esto, y para utilizar el elemento del huevo. Y el queso, mozzarella, delicious, encima. ¿Quieres probar el mío? Yo creo que ustedes deben, cada una, probar el suyo, porque están deliciosos los dos platos. Mira, lo que más me gusta de este episodio, además de la sororidad, es que vemos dos presentaciones completamente distintas del mismo producto. Bueno, de verdad que están muy bien los dos platos. Estamos bailando de la felicidad. Nicole, el queso arriba, la cebollina, buen toque, la salsita cremosa y la carne abajo, que es como sorpresa. No sabía que había carne, lo comí, pero yo dije, uy, ¿qué es? Es carne. Delicioso. No, man, yo estoy babiando por el ñoqui. Esta es espectacular, la salsa está súper suavecita, o sea, con la cebolla caramelizada, excelente, de verdad. Qué cool que agarraste fue la cebolla morada, porque Chuzo, le digo, ¿qué toques somos? Le hizo un gig, morada y blanca. Ay, mira mamita. Estas mujeres se aman, y ustedes lo vieron. Pero nuevamente, aquí alguien se tiene que llevar el honor y la gloria, pero, pero, se la va a llevar, así que, pero, por un puntito, literal, porque los dos platos están súper ricos. Yo me voy a inclinar por un plato nada más, por un toquecito, porque de verdad, de verdad, o sea, yo le estoy metiendo a los dos, los dos tan buenos, y eso yo lo voy a pelear, no le voy a dar a nadie. Me inclino, ligeramente, por el plato de Estefani Abos. Quiero agradecerle a mi hija, gracias a Ela por haber nacido, a mi esposo, por darme a Ela, gracias por dejarme participar en este programa. Pero, en verdad, en verdad, los dos platos estaban fabulosos. Aquí no hay ganadores, aquí todos, no, espérate, aquí no hay perdedores, solo hay ganadores. Exactamente. Nicole, qué honor cocinar contigo, porque no fue en contra, fue con ella. Exactamente, exactamente, sororidad ante todo. Y no olvide que si usted quiere replicar este o este plato, o los dos, por qué no, escanea el código QR que está apareciendo en alguna parte de la pantalla para que lo pueda hacer en casa. Y, por favor, chicas, recuérdenos sus redes sociales. Y yo soy, y te cuento que tienes que seguir y sintonizar el programa el próximo domingo con más recetas, más fuerzas misteriosas, más contrincantes, más comida. Nos vemos el próximo domingo.